Amigos, excelente día. Ese es un video así cortito, pero queremos platicarles, yo no, sino Ángel. Ya saben que Ángel es invitado aquí en el taller, él es de Tepito. Él tiene un equipo Kerger, 100% lo recomienda él, o recomendaba, no sé. Ahorita aquí en el taller, pues ya saben que el equipo que hay para soldar es aquel, es el Urrea. Ahora, Ángel ya lo está usando, está soldando. Ahí están las soldaduras, déjenme enfocarla. Aquí, cabrón. Mi estimado Ángel, ahora sí, por favor, platícanos. Yo le preguntaba ahorita a Ángel, mi estimado Ángel, ¿ya sentiste la diferencia entre los MOSFETs y los IGBTs? Ya, ahora sí que ahí se ve la soldadura. No es este, no es un cordón. Es una soldadura que va punto por punto. Y ahí está, Solita, era. Solita se está desprendiendo. Solita se está botando. Ahí está. Solita se está desprendiendo. Miren. Poros. Bueno, está poquito caliente. Poros, no hay. Potencia, ¿cómo la sentiste, mi estimado Ángel? Muy buena. A pesar de que está en baja, en bajo amperaje, ahí está la calidad de la soldadura que deja. Entonces, honestamente, y dilo tal cual. ¿Le sigues yendo todavía un poquito más a Kerger o ya notaste un poquito de diferencia con la durrea? Entonces, ya vi que es mejor la durrea que Kerger. Ahí está. He trabajado bastante tiempo la Kerger, que es con la máquina que yo trabajo allá en México. Pero, ahí está la gran diferencia. Ahí está Solita en la soldadura. Miren. Y eso que es punto por punto. Ahora, entonces, un cordón, como debe de ser, Solita se la llevo. Okidoki. Para anécdota, amigos, y por qué les paso el video. Tenemos, obvio, amigos en común. De ahí del grupo Herreros Latinos. Hay uno que salió hace poco, que también, de repente, comentó aquí en el canal. Y, él también tiene una Kerger. Entonces, él me decía, compare la Kerger con la Ureal. Y le digo, no, ve, no tienen comparación. De verdad. Ya he probado yo los equipos. Pero no los he testeado. Es decir, no les he hecho las pruebas con equipos de medición. Los he probado y los he sentido. Ahí es donde uno lo identifica. Como lo está haciendo ahorita, por ejemplo, Ángel. Pero, hay otro amigo que dice, oiga. Dice Tyson, o sea, se refiere a Ángel. Dice, como que recomienda mucho la Kerger. No, le digo, sí. Digo, dice, si es que a mí no me late la Kerger. Digo, no, pues ni modo, que en cuestión de opiniones. Pero, ojalá y pronto les podamos hacer una prueba. Obvio. Kerger tiene modelos que varían. Y yo les he dicho, hay un Kerger que me gusta. Pero cuesta alrededor de 12 o 14 mil pesos. ¿Qué es lo mismo? Son 200 amperios. Pero bueno. Ahorita ese es un testimonio así en corto. Porque está aquí en el taller con nosotros de Ángel. Entonces, le decía. Desde hace rato yo estaba pensando en preguntarle a Ángel. Oye Ángel, ¿ya sentiste la diferencia entre los MOSFETs y los IGBTs? Me dice, sí. Dice, de hecho, él solo me estaba comentando que las escorias prácticamente se desprenden solas. Obvio, si las aplicas bien. Y la de aquel lado, la que está acá, también. O sea, le sucede lo mismo. La escoria la puedes desprender sin broncas. Hay una buena diferencia. Los equipos que les estamos recomendando es simplemente para que a ustedes les funcionen. Para que no... Yo les he dicho una vez que no les den gato por liebre. No compren marca por renombre. Hay una marca que platicábamos curiosamente con Alfredo, ¿verdad mi estimado Ángel? El sábado que estuvimos instalando los trabajos que les comentábamos. Él es gerente de una ferretera. Y le preguntaba a Alfredo. Oye Alfredo, estábamos hablando sobre el tema de los inversores. Y nos dice, el que se fue para abajo fue tal marca. No la voy a mencionar, por respeto. Y porque no me corresponde. Pero, mi estimado Ángel, ¿la recomiendas, sí o no? Al 100. Al 100. Bien, gracias. Amigos, pues ahí está. La recomendación de alguien más que probó. Aquella chulada de inversor. Que por cierto es muy económico. Y ya les he dado yo datos para que se comuniquen si quieren conseguir alguno de ellos. Así es que, que tengan excelente día. Saludos. Adiós.